Y, pues aunque está un poco, bueno, hace un poco de frío, la gente se ve animada y con expectativas. Podemos ver cómo se están acumulando aquí en la Plaza Juárez. Este es sólo el principio de Plaza Juárez y como podemos ver, pues ya se ve bastante lleno. Al fondo estará el escenario donde, al fondo estará el escenario donde seguramente Andrés Manuel dirá algún discurso o algo sobre su próximo gobierno. Y, pues todo parece indicar que esta visita es parte de su agenda, que él mismo ya había dicho, que ya había planeado o que ya había mencionado en campaña. Y, pues aquí estamos, vamos a meternos un poco más a la gente para que podamos ver los ánimos de la gente. Como podemos ver, está un poco expectativa. Y, está más o menos lleno. Yo creo que ya en algunos minutos estará llegando el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador a esta Plaza Juárez. Y podemos ver que otra vez, como cuando vino en campaña, pues la vemos totalmente llena. Salvo algunos espacios por donde aún se puede transitar. Elementos de la policía estatal están aquí, pues acelerando el flujo. Aún están dando paso. Pero ya se ve como movimiento. Parece que ya en cualquier, o en algunos minutos o segundos, ya vamos a tener aquí al presidente electo. Aquí se aproxima ya una motocicleta y se ven como planes. Al fondo hay un locutor que está haciendo algunas menciones sobre las pasadas elecciones. Y, pues, menciona que Andrés Manuel López Obrador fue, pues, el ganador contundente. Menciona igual las cifras de con cuánto ganó. Y, pues, parece que sí es uno de los presidentes con mayor aceptación, pues, de este siglo. Y, pues, vamos a seguir esperando. Ahí, a lo lejos, se ve la ya ahora diputada Roxana. Que baja de un auto gris y, pues, ingresa, ¿no? Sin mayor faramaya a esta Plaza Juárez. Pues, cada vez se ve como más animada la gente. Todo parece indicar que ya en cualquier momento va a ser su arribo, pues, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Podemos ver aquí una bandera ondeada en toda la asta. Y, pues, de ese lado el monumento ya reconocido de Plaza Juárez. Pues, cada vez llega más gente a este lugar. Todo parece indicar que aquí, justo aquí donde estamos, va a ser su arribo Andrés Manuel López Obrador. Exactamente no sabemos, este, por dónde, pero se está empezando a fraguar como una especie de entrada. Hay una valla. De ese lado podemos ver una valla. A ver si nos podemos acercar ahorita en un momento. Y, pues, la gente ya empieza a hacer porras. Parece que esto va a ser, pues, va a estar animado. Algunas se ven expectativos, pero, pues, sí, ya lo están esperando. Hay gente de todo el estado, parece. Por allá tenemos a unas compañeras haciendo, pues, algunas consignas. Y al fondo, allá vemos a cinco personas. Supongo que ellos van a ser los que van a recibir al presidente electo. Ya todos se ven preparados. Y, de este lado, las compañeras están haciendo una serie de consignas. Se ve ahí una pancarta que dice, disculpen las molestias, pero nos están desapareciendo. Haciendo alusión a las múltiples desapariciones que se han estado llevando en el estado de Hidalgo. Y, pues, no hay que minimizar eso, ¿verdad? Acá ya vemos la valla que se deformó. Supongo que es por ahí donde va a entrar Andrés Manuel. Como lo acostumbraba ya en sus eventos de campaña. Pues, estamos esperando. Bueno, ya la gente está en expectativa. Y yo creo que ya en algunos minutos, pues, ya hace su arribo. Como podemos ver también, durante las visitas de Andrés Manuel López Obrador se acostumbra ver, pues, a gente, ¿no? Que vende productos o vende algunos afiches en torno al personaje que es el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Cada vez se movilizan más como la logística. Eso nos hace suponer que en cualquier momento va a ser su arribo. Todo parece indicar que va a llegar de esa parte, de la parte de atrás del Teatro Bartolomé de Medina. O que por ahí va a ser su arribo. Ya que la calle de Guerrero, pues, está totalmente llena y, pues, está fluyendo con normalidad. Entonces, vamos a recorrer un poquito más para acá para ver cómo están los ánimos de este lado. Lo que podemos ver es de que también hay como una gran cantidad o hay gente, pues, de todas las edades. También se pueden ver familias, niños, militantes, gente, pues, de logística. Aquí tenemos a unos compañeros que igual ya se ven expectativos y parece que ya en cualquier momento. ¿Pueden dar alguna impresión de esta visita? Principalmente el ambiente de fiesta, ¿no? Antes, en las concentraciones que teníamos de Morena, era como el temor a que pudiera salirse de control. Pero, pues, ahora estamos recibiendo al presidente electo, ¿no? Entonces, el ambiente empezó con fiesta y seguramente terminará de igual manera. ¿Qué impresión le da que vengan gente de todas las edades, incluso familias? Entonces, es el efecto Andrés Manuel, ¿no? Yo recuerdo el 1 de julio una señora de edad avanzada me dijo que por fin iba a haber un presidente de su edad. Entonces, ese es el efecto Andrés Manuel. Andrés Manuel abraza a todas las generaciones. Sobre todo que hay compañeras que están lanzando algunas consignas, que es un poco raro que en eventos haya, pues, eso, no, chance de que se empalmen otro tipo de protesta. Es la pluralidad que existe al interior de Morena, ¿no? La diferencia de pensamiento. Y estamos en un partido totalmente democrático donde estas expresiones son válidas. Pues vamos a seguir con este recorrido en lo que llega el presidente electo. Muchas gracias por la impresión. Y, pues, continuamos. Como pueden ver, pues, la Plaza Juárez se ve llena. Sí, se ve llena. Hay gente de todas las edades. Y, pues, también hay, hay como chance de ir, hay como chance de, pues, de ir aquí acumulándonos. Y, pues, vamos a esperar. Vamos a hacer un recorrido rápido a ver si podemos darlo antes de que llegue Andrés Manuel y lo podamos, pues, tener una primer toma. Pues, aquí vamos para allá. Mira, como les decía, en los eventos de donde viene Andrés Manuel, siempre hay oportunidad de que los compañeros traen, pues, productos alusivos al personaje. Aquí podemos ver tazas, llaveros, peluchitos, gorras, sombrillas, chalecos. Y, pues, todo, todo está transcurriendo con mucha calma. Sí, sí se ve una expectación porque se ve que ya lo están esperando. Hay gente de todo tipo. Y, pues, vamos a ver, vamos a dar un recorrido rápido para ver si ahorita podemos tener una primer toma en lo que llega. Y, pues, como podemos ver, la Plaza Juárez está, pues, llena. Hay algunos espacios que aún no se han ocupado, pero en general, pues, se ve abarrotada. Desde atrás hacia adelante. Allá al fondo se ve el escenario donde seguramente va a estar Andrés Manuel. Y, pues, está lleno. Vamos a seguir recorriendo para seguir viendo a ver qué pasa por acá. Aquí hay como un flujo de gente que va hacia donde va a llegar Andrés Manuel. Y aquí tenemos a un visitante. ¿De dónde vienen ustedes? Huejutla. ¿De Huejutla? De Reyes Hidalgo, pero ya estamos radicando por acá. Ah, órale. ¿Y qué les parece ahorita la avenida de Andrés Manuel? Bien, bien, bien. Vemos escuchar su proyecto para Hidalgo. Hace falta. Y en Hidalgo hace falta la alternancia también. Pues, sí. Pues, ya en unos minutos de que llegue, ¿qué expectativas tiene? Pues, la construcción de la carretera Pachuca-Huejutla. La ampliación a cuatro carriles. Yo creo que es una de las máximas expectativas que tenemos. Los que les venimos de por allá de aquella región. ¿Reduciría mucho el tiempo de ida y vuelta? Sí, por supuesto. Y eso facilitaría el traslado de enfermos. Y, obviamente, pues, también el intercambio comercial. Sí, claro. Así es. Pues, quiero mandar un saludo para la Prole Radio en vivo. Un saludo para la Prole Radio y aquí Becky también le manda un saludo. Muchas gracias. Vamos a seguir el recorrido. Aquí tenemos a gente que ahora ya radica aquí en Pachuca, pero viene de Huejutla de Reyes, de la parte de la huasteca hidalguense. Y, pues, Huejutla de Reyes se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros de la capital. Pero el camino, pues, de sierra hace que te hagas un trayecto de cinco horas o más. Aquí vemos como la parte más aglomerada de aquí, de todo Plaza Juárez. Aquí ya empezamos a ver ya las pancartas con algunas organizaciones. Y, pues, el locutor está haciendo como pasando la lista de dónde vienen. Nosotros nos vamos a regresar para ver si hay oportunidad de tener la primer toma de la llegada de Andrés Manuel. Y, pues, esta fue nada más como un recorrido para que nos diéramos la impresión de cómo la Plaza Juárez estaba rotada. Y, pues, aquí vamos otra vez de regreso.